Sí, la verdad que ansioso, esperando ya la fecha del 28 y 29 de marzo para la carrera. Venimos trabajando mucho físicamente, un trabajo de hace cinco meses muy intenso con gente que nos está ayudando. Y bueno, esperando ya la primera prueba para ver si el trabajo que hicimos da los resultados. Bueno, contanos un poco cómo viene la preparación y cómo son los entrenamientos. Bueno, yo particularmente tuve que hacer un entrenamiento físico muy intenso. Después pasó a un segundo plano el tema de la moto. Y ahora hace unos días ya empecé a tener los primeros contactos con la moto. Hicimos dos entrenos en Concordia y uno en Posadas. Así que, bueno, trabajando lo más que se puede para poder llegar lo mejor posible a la primera fecha. Aquella vez que volviste a correr, ¿eso me imagino que te motivó a volver también a la categoría? Sí, la verdad que sí. Es algo que a mí me apasiona mucho. Hace mucho lo quiero hacer todo el año y no por alguna cuestión laboral o situaciones que hay. No lo podía hacer. Lo hacía de forma muy amateur. No tenía una preparación física ni nada. Y asimismo algún resultado llegó. Entonces, bueno, dijimos qué pasa si nos ponemos a trabajar en serio y a tratar de hacer las cosas bien con mucho compromiso. Y bueno, ver si podemos lograr lo que todos quieren en este tipo de competencia, que es ganarnos. Al ser fanático de las dos ruedas, me imagino que la cabeza es pensando en lo que será el 29. Sí, la verdad que sí. Es una emoción muy grande. Nosotros andamos arriba de los 250 kilómetros por hora. Sí, es una sensación importante. Es un sueño que quiero cumplir. Se me están dando todas las cosas. Se dieron este año para hacer eso. Y bueno, dijimos, bueno, vamos. Hablé con la gente de mi entorno, familia, amigos, empresarios, amigos, ¿no es cierto? Y mucha gente ayudó, está ayudando en esto. Entonces, bueno, sube un poco el compromiso, ¿no es cierto? De seguir trabajando y tratar de hacer lo mejor que podamos. ¿Cuándo dijiste vuelvo a la categoría? Bueno, nosotros el año pasado hicimos una prueba en el Rosamonte acá, que vino el Super Bowl Argentino, clasificando primero el sábado, con una buena performance. El domingo la carrera era una carrera larga, era una carrera de 14 vueltas. Yo sabía que iba a ser dura. Fui ganando la carrera las primeras 10 vueltas. Las últimas 4, en la vuelta 11 creo que fue, cometí un error. Creo que fue también por el cansancio. Y bueno, quedamos creo que cuarto, quinto. Después pudimos remontar, quedé segundo. Y se me escapó por nada la victoria, que es algo que te da vuelta realmente a la cabeza. Es algo que no te puedo explicar, porque lo querés, lo querés. Baja en la bandera, saliste segundo y ahí quedaste. Y dije, no, cuando di la vuelta, antes de entrar a boxe, paro en la parte de abajo del puente donde está el público. Y me gritaban, bien, qué sé yo. Y eso yo no podía creer, porque yo me sentía como una frustración. Y el apoyo de la gente, de los misioneros, de los tuercas de la provincia, ¿no? Ese cariño que fue algo que yo, la verdad, públicamente nunca lo había sentido. Y dije, no, vamos el año que viene, vamos a entrenar, vamos. Y si Dios quiere, para la fecha del año que viene en Posadas, vamos a darle ese triunfo y festejar con nuestra gente acá, ¿no? Bueno, pasaron ya unos meses, pero ¿para qué va a estar Jorge en el campeonato? Bueno, mirá, yo no voy a buscar otra cosa que sea ganar el campeonato. Si todo sale bien y el esfuerzo que hacemos ayuda, traeremos el campeonato. Y si no, no va a quedar duda de que vamos a poner todo, porque vamos a poner todo de mi parte, de la parte de la gente que me está acompañando. Estamos todos concentrados y enfocados en eso, en qué queremos. Es un sueño que yo tengo, es algo que lo proyecté toda mi vida. Y bueno, este año voy a poner todo, todo lo que tenga para poder lograr eso. La moto, pensando en el debut, ¿en qué condiciones está para la primera carrera? Bueno, la moto, por suerte, está muy bien. Es una moto nueva, de mil centímetros cúbicos. Va a ser atendida por gente de Concordia, por el Chino Grantón, que es una leyenda del motociclismo, un hombre que conoce mucho. Yo hace pocos, unos meses estuve hablando con él y me dijo, bueno, venite a mi equipo, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Un tipo que me abrió las puertas de sus talleres, de su casa, todo, como familia. Es un hombre que sabe mucho. Yo vengo ya, y esto no quiero dejar pasar, ¿no? Yo vengo de estar en un equipo de una gente que, icono del motociclismo, que son los Gandola, del Chaco. Es una familia ligada 100% al motociclismo. Ellos toman motociclismo, comen motociclismo. Y quiero, de paso, mandarle un saludo muy grande a la familia Gandola y agradecerle por las oportunidades que me dio el año pasado de estar en el equipo de ellos, las dos participaciones que tuve. Gente que me trató muy bien, gente muy buena. Y un piloto que cuando venga al Campeonato Argentino, les recomiendo, vayan a verle a Ramiro Gandola como maneja, porque es realmente un tipo muy talentoso y es un hombre que pone mucho, mucho coraje para manejar la moto. Y bueno, la cuestión es que quedamos con el chino Granton, que sí, que íbamos juntos. Y bueno, se dio eso y a mí me servía. Profesionalmente él me iba a ayudar mucho. Entonces dije, bueno, listo, me voy con él. Y bueno, y así fue que nos juntamos. ¿Cómo se llama el nombre del equipo? Granton Motorsport. Bueno, él es el jefe de equipo, el chino. El hijo es un chico que participó en Europa, en el motociclismo europeo, que le fue muy bien. Tiene roce internacional. Otra persona que también nos puede ayudar mucho en la moto porque tiene una lectura diferente adentro de los autódromos que uno. Entonces eso también ayuda. Y bueno, las herramientas las tenemos. Depende mucho ahora de mí. Depende que yo haga las cosas que tengo que hacer. Yo estoy dispuesto a hacerlas, así que nosotros creemos y somos positivos de que los resultados van a llegar. Bueno, me imagino que esto no iba a ser posible tampoco sin el acompañamiento de los sponsors. Sí, seguramente. Sin ellos realmente esto es imposible porque es una actividad un poco cara. Primero, como siempre, está la familia, ¿no es cierto? Que mi señora Lorena y mi hijo Tomás y Martina, que son los que por ahí me dan ese empuje de decir, bueno, pa, es lo que querés hacer, andá, hacelo. Porque esa tranquilidad uno la tiene que tener. Y después seguramente, sí, obvio que son los sponsors, los amigos, las empresas que, bueno, que ayudan y aportan y la verdad que Misiones y las empresas misioneras me sorprendieron muchísimo porque fueron muy colaborativas, están siendo colaborativas y, bueno, eso también es un agradecimiento muy grande, ¿no?, de que sea así. Bueno, pensando, ya la última pregunta, pensando en lo que será la primera carrera, ¿cómo se van a trasladar algunos días antes? Contanos un poco. Bueno, nosotros tenemos un camión que va a llegar hasta Concordia, ahí nos juntamos con la otra parte del equipo y de ahí salimos todos juntos para el Galvez, que es donde se va a hacer la primera carrera, ¿no?